Buenos días Solar, Solar está con su juguetito favorito Tiene catnip, le encanta, como pueden verlo Buenos días, voy saliendo de mi casa, la trasera de caleta Mañana alcancé a hacer todo lo que quería hacer, excepto racina Porque alcancé a cortar, edité el video, vi hasta la historia de Bardock en Perigido Ahora voy a Providencia a hacer una cuestión mea fome Y después tengo que ir a mi penúltima clase de coro de japonés Ya volví a casa, estamos aquí con Mano-chan Ya hice todo lo que tenía que hacer fuera de casa Fui a clases de coro y todo, nos queda solo un ensayo y convivencia Y vamos a cantar el día sábado Me parece que al mediodía en el café literario que está en... Como en Condel, como en ese parque de ahí que se me olvidó como se llama Entraba liberada por si quieren ir Ahora llegó el caballero que va a arreglar algunas cosas más Va a instalar unos enchufes, la peluquenía Uy, me miento Faltan algunas cositas, detallitos más y... Queda todo listo Qué emoción Hoy día en realidad no hay muchas cosas que grabar Porque no me gusta grabar tanto en la calle y no grabé el coro Después tengo que cortar el pelo a alguien y voy a salir con mi mamá Vamos a ir a ver un documental Al Nescafe de las Artes Es un documental de... no sé bien en realidad Apenas sepa más información, las cuento Vino el caballero Que iba a poner algunas de las terminaciones y los enchufes Que es como el que ve la parte eléctrica Son dos El maestro con el que traté Fue el que hizo como la estructura Y viene con alguien que ve más electricidad Porque no sabe mucho de electricidad Sabe más como de armar cosas Entonces, hoy día vino el señor eléctrico Puso esa canaleta Puso dos enchufes Falta poner una tapa ahí Para que los gatitos no vuelvan a oler ahí El jueves vienen a poner el pedazo que falta ahí Y el pedazo que falta ahí Y a terminar algunos detalles Porque ahora el caballero se demoró caleta Por ejemplo, esto falta cortarlo un pedacito Como para que encaje bien Pasó que el caballero me dijo que se demoraba Media hora en hacer todo Y yo podía recibirlo entre 4 y media a 6 Porque a las 6 venía un niño a cortarse el pelo Resulta que terminó a las 6.40 Y estuve aquí con Cristóbal Quien es un chico que ve mis videos Y te pido disculpas nuevamente por la larga espera Pero fue una conversación entretenida Nada, pues alcancé a cortarle el pelo Y tuvo que esperar caleta y me dio mucha vergüenza Así que perdón de nuevo Pero el caballero estaba enojado de hecho Porque dijo que estaba trabajando bajo presión Y que no sé qué Y es como... Yo le dije que podía entre 4 y media a 6 Terminó 40 minutos más tarde Y le dio color El jueves viene a terminar todo Se supone Después faltan unos detalles más del mueble Y ahí... Me parece que quedaría todo listo Y va a ser un milagro Recién ahora voy a poder responder correos Y agendar horas Porque ha sido un infierno Y tengo n cosas pendientes Y necesito trabajar No tenía ni una certeza De horarios para poder trabajar Así que ahora que ya los tengo más o menos claro Creo que va a estar todo bien Momento de abrir Nuestro calendario de adviento solar Que sigue jugando con su juguetito Vamos a ver Qué nos depara Este día número 5 ¡Wooow! El del día de hoy Es un Soft Matte Lip Cream Y este es color Paris ¡Qué hermoso! Tal vez debería usarlo hoy o no Para salir Solar, ¿qué opinas tú? ¡Qué bonito! Bueno, estoy respondiendo correos como loca Antes que llegue mi mamá Porque va a llegar como en 15 minutos Ojalá pueda agendar gente para esta semana No me puse el labial Porque voy con cintillo rojo Entonces se va a ver un poco raro El fucsio color rojo Y ahora voy yendo Al auto Llegamos al descafé Y hay caleta de gente esperando Para ver el documental Ya volví el documental Me gustó caleta Ahora ya sé qué era Era un documental de Iggy Pop Y Josh Holm Que es el vocalista de Queens of the Stone Age Que decidieron hacer un disco juntos Y el documental es de todo el proceso creativo de ese disco Con anécdotas y cosas muy bacanes Me encantan ese tipo de documentales Estuvo súper bonito El inédit se va a hacer el próximo año en abril Y es un poco triste Porque yo siempre voy Y en general era en diciembre Entonces para mí diciembre Y el inédit era como el inicio de las vacaciones O del verano Y ahora ya no es así Va a ser en abril Que es como época igual En que la gente está como en clase y trabajando Entonces va a ser un poco más complicado Tal vez ir Es un festival demasiado bueno Y no porque sea en abril Voy a dejar de ir Obviamente voy a comprar mi abono Y tratar de ir a la mayor cantidad De documentales de música que pueda El vlog de hoy Estuvo un poco fome Porque no da para grabar tanto No me gusta grabar en la calle Y no pasaron muchas cosas Pero es la vida real Hay días fomes Hay días entretenidos Recuerden de la feria el sábado Cuéntenme si van a ir No sé si se han dado cuenta Pero estoy respondiendo a todos los mensajes Así que escríbanme cosas Y yo las voy a responder todas Y eso es todo por hoy Voy a seguir viendo vlogmas Estoy un poco fome Porque estoy siguiendo muchos vlogmas Y hay algunos que son súper largos Y los quiero ver todos los días Entonces no he tenido tiempo De ver Netflix Ni una serie A todo esto me recomendar La serie Dark La quiero ver el fin de semana Si es que logro ponerme al día Con los vlogmas Antes de que termine el día Y eso Si les gustó este video Denle like Pueden suscribirse Nos vemos mañana Que estén súper bien Chao Chao